Sucedió hoy en Caracol Guaviare. El obispo de la Iglesia Católica en San José del Guaviare, Nelson Jair Cardona Ramírez, dijo que destinó tres sacerdotes para hacer acompañamiento al proyecto de paz total del gobierno de Gustavo Petro. Por parte del Guaviare, yo tengo una comisión de tres sacerdotes a la espera de que nos digan si se necesita desde el territorio hacer algún acompañamiento. Estamos listos para hacerlo, pero todavía no hemos recibido las instrucciones del caso. Que el presidente del Partido Liberal retire el respaldo a la reforma de salud no quiere decir que estén en contra de la propuesta del gobierno nacional, dijo el representante del Partido Liberal, Germán Rosso. Hay que aclararle a la opinión pública que no es que nosotros nos estamos oponiendo a la reforma. Nosotros estamos muy de acuerdo en que hay que reformar el sistema de salud, que hay cosas que no le han servido a las comunidades, sobre todo a las regiones apartadas como las nuestras. Y no iremos a apoyar si siguen creando algunas cosas de las cuales el Partido Liberal no está de acuerdo. El director regional de Invías Meta, Orlando Ortiz, habla sobre la convocatoria de las juntas comunales en el departamento de Guaviare para el mejoramiento de las vías terciarias en esta región. Estamos invitando a todos los presidentes de Junta de Acción Comunal para que se acerquen el día viernes al archivo departamental en San José del Guaviare. Allí los funcionarios del Instituto Nacional de Vías que van a estar presentes les van a apoyar en el diligenciamiento del formulario con el cual pueden postular las obras en un tramo vial que esté dentro de su jurisdicción. Todo el acontecer más importante de esta región, búsquenos a través de las redes sociales. Búsquenos siempre como Guaviare Estéreo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.